a la vera a la vera estoy junto con el círculo a la melis hablando ese brujo a uno no se que augurio imbécil deja acumular vacío ya atento dejo vacío ya suba melis suba melis el círculo ven al círculo ven al círculo ven a melis a pegar acercate deje de acumular cero magia vete yo he la cartabe se baja esta mano es un huevo no se que se muera ¡bueno! ¡bueno! ya acercaré no puedes ir por la pata de la tenera no te empuja oye la tumba es una mano la pata de la pierna pata de pie el codo debes ir no la pata yo no sé yo no sé si tienes un problema mental psicológico no sé pero cuando alguno te dice ve a la pata como los demás no lo hace porque te vas a la panza en serio y una palabra para escribiendo al medio de silencio 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 no lo has hecho porque simplemente la que ha pateado atrás si tú hubieras sido al codo no tuviera la panza en serio como hacer así vas a estar con dos años tienes en el web ya cuántos años tienes mientras creo que ya 10 años en el web ya y sigues haciendo estas cargadas y y y y y y y